Un canto a la ilusión. El periodista y escritor zaragozano Luis del Val se zambulló en los recuerdos de su infancia para convertir el pregón del centenario de la cabalgata de Reyes de Sevilla en un himno a la ilusión, en un llamamento a evitar que desaparezca ese niño que todos llevamos dentro. El ganador en 2003 del premio de novela Ateneo de Sevilla por su obra Las Amigas Imperfectas trufó su pregón de referencias literarias y de citas de reconocidos poetas que han cantado con sus versos los misterios de la Navidad. Por su pregón pronunciado este domingo en el Teatro López de Vega desfilaron desde los hermanos Becker hasta escogidos ramilletes de versos de Gerardo Diego, Federico García Lorca, Luis de Góngora, Jorge Guillén o Miguel Hernández. Unos retazos con los que enhebró una pieza literaria alimentada por el motor de ilusión y marcada por ese eterno viaje a la patria más estable de todo hombre que es su infancia. Y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente devota se rió con encono de mis abarcas rotas. Haciendo cala de sus indudables dotes literarias, el escritor Aragón es de nacimiento pero de corazón sevillano, como se refirió al pregonero, el presidente de la Terno de Sevilla, embarcó al público del Lope de Vega en un viaje sensorial a su infancia en la que el brillo de las mandarinas sobre el frutero y el sonsonente de los niños de San Ildefonso, cantando el número de lotería, se convertían en el mejor anuncio de Navidad. El pregón del centenario de la cabalgata concluyó con un hermoso deseo y es que ningún niño de Sevilla encuentre sus barcas desiertas o sus zapatos vacíos.